La presidenta de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Esperanza contó a CNS Noticias sobre las actividades realizadas en el sector. En un ambiente de compañerismo e integración, los vecinos del Barrio La Esperanza, segunda etapa, se unieron para celebrar por todo lo alto las fiestas de su sector. Empezamos el lunes, hicimos una misa acampal, agradecimiento por estos 35 años de unión, porque es que básicamente somos casi los mismos vecinos desde 35 años, entonces fue muy buena la misa acampal, luego seguimos con el desfile donde fueron todos los niños, los muchachos, sacaron carros, vino el cuerpo de bomberos, tuvimos muy buen acompañamiento. Y ayer hicimos el torneo de Parquesi de Dominó, donde vieron ganadores que nos dimos anchetas, en la noche hicimos cine al par de parte de la policía y la Casa de la Cultura, presentaron la película para los niños y estuvimos entretenidos con ellos. Se preparan actividades especiales este fin de semana en el marco de las fiestas. Bueno, tenemos el tercer reinado del Barrio La Esperanza, para que nos entregue la corona, la segunda reina que tuvimos, va a entregar corona ya el próximo sábado. Tenemos cuatro candidatas hermosísimas, todas del barrio, están entre 14 y 18 años, estuvieron en la misa acampal, ese día fue la presentación, luego hicieron el desfile de inauguración y han estado acompañando el torneo y los diferentes eventos que hemos realizado. La coronación va a ser el sábado. Presentaciones artísticas también le dan la oportunidad de mostrarse a los talentos del barrio. Todos hoy aquí tenemos a Bernardo Piñérez, que ha sido nuestro gran acompañante en las noches de boleros, nuestro cantante de música romántica, y hoy básicamente la noche dorada, porque es para la tercera edad, entonces van a cantar solo boleros hoy. Y bienvenidos todos los que quieran venir, aquí los estamos esperando porque todavía falta mucho, todavía derrumba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!